Se llena mi corazón de orgullo por mi envigado, por mi envigado Juntos cantamos, una ciudad que trabaja por lo social La gente unida que suma, que suma Juntos sumamos, por envigado Siempre unidos, es que juntos avanzamos Hola, buenas tardes, bienvenidos a Juntos sumamos por envigado Recuerden nuestra cita todos los miércoles a las 6 de la tarde por tele envigado Para que usted no se pierda los avances del cumplimiento del plan de desarrollo De la administración municipal, lo que viene haciendo el alcalde Braulio Espinosa Márquez Para cumplir con los objetivos ya terminando su gobierno Recordamos que estamos a dos meses mal contados De lo que será entonces la entrega final, el balance final o la rendición de cuentas Del alcalde Braulio Espinosa Márquez durante este gobierno Juntos sumamos por envigado Damos inicio aquí a toda la información relevante durante esta semana Llega la nota positiva de la semana en Juntos sumamos por envigado Y la nota positiva de esta semana tiene que ver con la entrega de las obras Que realizará el alcalde Braulio Espinosa Márquez durante estos tres meses O dos meses y algo Cuarenta y tres obras son las que entregará entonces el alcalde Braulio Espinosa Márquez Y resaltamos para esta semana La renovación del parque infantil Los Girasoles También resaltamos el mejoramiento integral de la placa deportiva Manga Azul Y la renovación del parque infantil Señorial Son tres obras que se entregaron precisamente esta semana Y muchas más que vienen para que todos ustedes las puedan disfrutar Para que todos ustedes puedan entonces estar pendientes de esa entrega final Como ya lo decíamos, la rendición de cuentas final de esta alcaldía De Juntos sumamos por envigado Ahí están entonces las obras que se están entregando Y semana a semana les vamos a estar contando Qué se va a entregar en cuanto a obras en la ciudad señorial Recuerda visitar las redes sociales de nuestro alcalde Braulio Espinosa Márquez En Instagram, Twitter y Facebook lo encuentras como Arroba Braulio E. Márquez Y las redes sociales del alcalde Miren lo que dice en las últimas publicaciones Estamos interviniendo una vía de tres metros de ancho Que fue afectada por la temporada de lluvias Dejando incomunicado el sector de Los Córdoba Esperamos entregar esta obra la primera semana de noviembre Y restablecer el paso por la vía También ha dicho a través de su cuenta X El alcalde Braulio Espinosa Márquez Lo siguiente, con la entrega de más de 40 obras Durante estos tres meses Superamos las 150 obras ejecutadas durante nuestro gobierno Un hecho histórico para envigado Y resalta la información que acabamos de dar Entregamos Parque Infantil Los Girasoles Cancha Mangazul Y Parque Infantil Señorial También ha dicho en otra de sus publicaciones Así opinó la comunidad del regreso de la ciclovía A la avenida El Poblado Veamos el siguiente video Y escuchemos para saber qué fue lo que dijo la gente Con la apertura de la ciclovía en la avenida El Poblado Estoy súper feliz de que la ciclovía vuelva a ser por la avenida El Poblado Porque es mucho más fresca, más amplia Además conecta con Medellín Entonces es muchísimo mejor Nos alegra nuevamente volver a hacer ejercicio en la ciclovía Que nos hacía mucha falta la conexión con la ciclovía de Medellín Me parece que es espectacular Se ve que la gente está muy contenta Y es muy bonito poder unir dos municipios hermanos Y que la gente pueda disfrutar el domingo en familia Fascinado, fascinado con esta ruta a la ciclovía Pues de la avenida El Poblado hacia Envigado Le digo que la sacaron del estadio Estamos muy contentos de volver a la ciclovía de Envigado Por la avenida El Poblado Es un ambiente súper agradable, acogedor, fresco Porque están todo este montón de árboles Juntos sumamos por Envigado Y finalizamos con esta otra publicación del alcalde Una muestra de cómo va quedando uno de los murales en alto relieve Y graffiti de la institución educativa normal superior Felicitaciones a Juan Diego Ibarra y Julián Ochoa Encargados de su elaboración Tenemos grandes artistas que nos ayudan a llenar nuestros espacios De arte y de cultura Son las últimas publicaciones que hizo el alcalde Y que resalta durante esta semana Recuerda visitar las redes sociales de nuestro alcalde Braulio Espinosa Márquez En Instagram, Twitter y Facebook Lo encuentras como Arroba Braulio E. Márquez Y esta semana nos visitó aquí en las instalaciones de Tele Envigado La secretaria de las mujeres del municipio de Envigado Ella es Jennifer Quintero Y nos cuenta, nos hace un pequeño balance Rendición de cuentas de lo que fue su trabajo O ha sido su trabajo durante este gobierno En su dependencia Nos contará entonces los logros Lo cumplido Los logros cumplidos durante este gobierno Y lo que falta entonces también por entregar Ese trabajo que se viene haciendo En pro y bienestar de todas las mujeres envigadeñas Y también nos va a hablar de Medalla al mérito Para que escuchemos entonces Y estemos muy pendientes de esta nota El personaje de la semana ya está con nosotros En Juntos Sumamos por Envigado Y recuerden que estamos haciendo un pequeño balance O rendición de cuentas De lo que hicieron las diferentes secretarías De la Administración Municipal Juntos Sumamos por Envigado El turno es para una mujer Ella es la secretaria de las mujeres precisamente Jennifer Quintero está con nosotros Secretaria, bienvenida Bueno, muchas gracias Luisa Quiero también agradecer al programa Por darnos la oportunidad De que la secretaría Este en este espacio Para compartirle logros y avances De nuestra dependencia Recuerden que nuestra cita es Todos los miércoles a las 6 de la tarde Ustedes nos pueden sintonizar Por Tele Envigado Para contarles que está haciendo Todas las secretarías Los secretarios Y todas las dependencias Que hacen parte de este gran programa De gobierno juntos Sumamos por Envigado Y hablemos secretaria Entonces de ese pequeño balance Como ya les decía anteriormente De lo que ha hecho la secretaría ¿Qué es lo que más resalta De este trabajo Realizado durante los 3 años Y 9 meses? Bueno, realmente La secretaría En este cuatrienio Se ha visibilizado Mucho Porque hemos realizado Un trabajo Por todo el territorio Por todas las zonas Del municipio Buscando Que las envigadeñas Y los envigadeños Tengan claro Que existe una secretaría Que acompaña a las mujeres Y que asesora a las mujeres Pero también es importante Resaltar 6 logres Muy importantes En esta administración Y pues agradecerle A nuestro alcalde Bravo Espinosa Y a la gestora Erika Sierra Que nos han acompañado Nos han apoyado Y que nos han dicho Sí a todos nuestros logros Luisa Bueno, pues Uno de los logros Es la Casa de Mujeres Empoderadas Esta casa está Ubicada en el barrio El Portal Al frente del Centro Comercial Viva Nosotros en Envigado Fuimos pioneros En Antioquia En contar con este proyecto Del Gobierno Nacional Y en esta casa Lo que hacemos es Brindarle una atención integral A todas las mujeres Que requieran De nuestros servicios Tenemos asesoría psicológica Jurídica Capacitaciones Sensibilizaciones Formaciones Pero además también La certificamos Bueno Contamos con una ludoteca Porque hay veces Pues las mamás Que tenemos hijos E hijas No tenemos la oportunidad De estar en estos espacios Y tener estas oportunidades Entonces los hijos Los llevan a este espacio Los forman al mismo tiempo Que las mujeres Nos estamos formando Entonces hago una invitación Muy especial A todas las mujeres Para que Vayan a la casa Es una casa de ustedes Y para ustedes Está funcionando Todos los días De 7 de la mañana A 12 Y de 2 A 6 de la tarde Es como una extensión De la Secretaría De las mujeres Y cuenta con el mismo horario Sábados y domingos No funciona Cada vez que vayas A la casa Vas a encontrar Qué hacer Porque hay cursos De baile De yoga De siembra Muchas, muchas actividades Para mujeres En este espacio Como segundo logro Tenemos hogares de acogida Los hogares de acogida Como lo menciona Nuestro alcalde Salva vidas Salva vidas A las mujeres Que están pasando Por una situación De violencia Dentro de su hogar Y necesitan retirarse De este espacio Entonces en este hogar De acogida La recibimos Si tienen hijos E hijas También recibimos Su familia Si estas mujeres Tienen padres O madres Que dependen De las mujeres Entonces también Pueden llegar Con sus familias Al hogar de acogida Entonces le brindamos La atención integral Con asesoría psicológica Jurídica Para los niños Para las familias Alimentación Cursos de emprendimiento De empoderamiento Para cuando la mujer Salga de este espacio Ya tenga la oportunidad De pensar en su autonomía económica Como tercer logro Tenemos La actualización De la política pública Que es supremamente importante La actualización De la política pública De mujeres urbanas Y rurales Está conformada Está conformada Por varias líneas Estratégicas Y creo que Teníamos una deuda Con las mujeres Envigadeñas En esta actualización Como cuarto logro Tenemos El plan de escenal Que este es El libro El instrumento Para darle cumplimiento A la política pública También contamos Con medicina legal Antes el municipio No contaba Con medicina legal Y ya contamos Con este espacio Para que cuando Las mujeres Estén pasando Por algún tipo De violencia Ya sean examinadas Den la valoración Y pues empecemos Rápidamente Las rutas de atención Y por último No menos importante Mujer no está sola Mujer no está sola Nace en pandemia Cuando ya pues Todas las mujeres Estábamos confinadas El tema De violencia De género Es violencia Pública A nivel mundial Es una problemática Pública Pero entonces Lo que queríamos Era pensar En estas mujeres Que estábamos Confinadas Que no podíamos salir Que pues había Mucho desespero En el tema Económico Dentro de los hogares Los hijos Las hijas Y se brinda Una atención Inmediata ¿Por qué? Porque son Tres líneas telefónicas Habilitadas Las 24 horas del día Los 7 días de la semana Es dos psicológicas Y una jurídica Entonces la mujer Cuando habla En nuestras líneas de WhatsApp Inmediatamente nos comunicamos Con estas mujeres Entonces son avances Son avances significativos Son avances Que se han trabajado En pro de las mujeres Para garantizar Sus derechos Para que no se sientan solas Esos son los logros Algunos de los logros Porque fueron muchísimos Durante este gobierno Desde la Secretaría De las Mujeres Encabezada de Jennifer Quintero Quien hoy está con nosotros Contándonos Y haciéndonos Un pequeño balance De esos logros Que se adquirieron Y que se obtuvieron Precisamente Desde esta dependencia Pero también Debemos hablar Secretaria De Medalla al Mérito Recordar Que esta dependencia Fue creada Hace 15 años Tiene su trabajo Con las mujeres Obviamente Pero también El programa Medalla al Mérito Ha sido parte de esta Bueno Si Luisa Tienes toda la razón Este año La Secretaría Cumple 15 años De ejecución Y por supuesto El evento De Medalla al Mérito Femenino Devor Arango Pérez 15 Ava Versión Es el evento Más importante De la Secretaría Porque pues Es un momento Donde galardonamos A las mujeres Mostramos Sus avances Como lideresas Las visibilizamos Son varias categorías Está la social Política Económica Deportiva Científica Pero además Gracias a nuestra gestora Dentro del acuerdo Está también Las niñas Porque solo estaban Pues como las mujeres Adultas De 28 años En adelante Y acá Ya también Se pueden postular Las niñas Las jóvenes Y las mujeres Adultas Entonces Aprovecho Para que Se motiven A participar De este evento Se certifican Las mujeres El año pasado Se postularon 113 mujeres Y de 113 mujeres Son 9 ganadoras Pero pues Es un orgullo Hacer parte De este evento De Medalla al Mérito Además porque Si ustedes Van a participar De otros espacios De otras actividades De algún otro proyecto El estar certificada Con el evento Medalla al Mérito Femenino Es supremamente interesante Entonces las invito Y también Esto no es un trabajo Solo de mujeres A que los hombres Apoyemos a las A la familia A las mujeres conocidas A que las incentivamos Para que ellas Hagan parte De este evento Porque ya lo que sigue Es el evento Para el 9 de Noviembre El 9 de Noviembre De este año Lo vamos a realizar En la De Borarango En el auditorio De la De Borarango Y bueno Están cordialmente Invitados E invitadas A que hagan parte De este evento Muchas gracias ¿Con qué programa O iniciativa Va a cerrar este año La Secretaría De las Mujeres Va a cerrar este gobierno De Juntos O Vamos por Envigada? Bueno Más que el programa Es que no le queremos Dejar de dar importancia A las líneas De Mujer No Está Sola Porque necesitamos Seguir Visibilizando Estas líneas Porque las mujeres Cada vez Vamos a sentir Muchas veces No estamos pasando Por algún tipo de violencia Y en algún momento Necesitamos hablar Con una psicóloga O necesitamos Que nos asesoren En algo jurídico Entonces Que también tengan claro Que esta línea No es solo Por un tipo de violencia No Porque necesito Hablar con una psicóloga Muchas veces No me puedo Desplazar a la secretaría Y esto es un servicio Que estamos ofreciendo 24-7 Entonces creo que Es darle mucha importancia A estas líneas Para que por favor Nos llamen Nos escriban O nosotros Vamos hasta donde ustedes Esto sería pues como Darle mucho Posicionamiento A las líneas De Mujer No Está Sola Ella es Jennifer Quintero La secretaria De las mujeres Del municipio de Envigada Hoy con ese pequeño balance Rendición de cuentas Que estamos haciendo aquí En este programa institucional Que emitimos Todos los miércoles A las 6 de la tarde Por Tele Envigado Juntos Sumamos por Envigado Continuamos aquí Con más información Recuerda visitar Las redes sociales De nuestro alcalde Braulio Espinosa Márquez En Instagram Twitter Y Facebook Lo encuentras como Arroba Braulio E Márquez Resaltemos las noticias Más importantes De la semana En nuestro resumen Informativo De Juntos Sumamos Por Envigado Y vamos a resaltar Los temas Más importantes Durante esta semana A propósito De la entrevista Que tuvimos Con la secretaria De las mujeres Jennifer Quintero Se amplió El plazo Para las inscripciones A la distinción Al mérito juvenil 2023 Atención A los jóvenes De Envigado Pues se amplió La inscripción Quienes tuvieron La oportunidad De hacerlo Pues ya se cerraron Las inscripciones Se tuvo la oportunidad Hasta el 8 de octubre Y ya se cierran Entonces las inscripciones Y también La secretaria De las mujeres Nos habló De esa medalla Al mérito Para las mujeres Envigadeñas Resaltar nuevamente La entrega De las obras Esta semana La renovación Del parque infantil Los girasoles El mejoramiento Integral de placa Deportiva Manga Azul Y la renovación Del parque infantil Señorial Son las obras Que se entregaron Esta semana Les vamos a estar Contando Qué más obras Se van a entregar Porque son más De 40 obras 43 aproximadamente Durante estos Tres meses Que falta Para terminar Este gobierno Y también La administración Municipal Invita a ser parte Del ejercicio De medición Que el área Metropolitana Del Valle de Aburrá Realizará En el municipio Mediante visitas A los hogares Envigadeños Esto se llama La encuesta De calidad de vida Año 2023 23 Que el área Metropolitana Del Valle de Aburrá Aplicará Entonces En el municipio De Envigado Ahí están Entonces Invitando A participar De esta Encuesta Son los temas A resaltar La información A resaltar Durante esta semana En Juntos Sumamos Por Envigado Recuerda Visitar Las redes Sociales De nuestro Alcalde Braulio Espinosa Márquez En Instagram Twitter Y Facebook Lo encuentras Como Arroba Braulio E. Márquez Y de esta manera Llegamos Al final De Juntos Sumamos Por Envigado Nos encontramos El próximo Miércoles Con toda La información Con todas Las noticias Con todos Los avances Del cumplimiento Del plan De desarrollo De la administración Municipal En cabeza Del alcalde Braulio Espinosa Márquez Recuerden Nuestra cita Miércoles A las 6 De la tarde A través De Tele Envigado Para que nos Encontremos Si nosotros Les contamos Todo lo que Viene sucediendo En la ciudad Señorial Hasta pronto Se llena Mi corazón De orgullo Por mi Envigado Por mi Envigado Juntos Cantamos Una ciudad Que trabaja Por lo social La gente Unida Que suma Que sumas Juntos Sumamos Por envigado Siempre unidos Siempre unidos Es que juntos Avanzamos Envigado 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 Envigado